Hola chicos y sean bienvenidos a este tu canal de Corel Draws, soy el usuario David Aylons y en esta oportunidad voy a hacer un vídeo de bonus, prácticamente estos vídeos bonus son donde yo regalo estos lectores para fines propios de cada persona o de cada suscriptor, porque de hecho estos lienzos para sublimar polos deportivos te va a permitir cambiarles de color, adaptarles a tu gusto, a tu manera y de paso porque no motivarte para que tú también hagas tus propios polos personalizados, a ver a quien no le gusta, a quien no le encanta diseñar sus propios polos, nosotros como diseñadores podemos hacerlo simplemente en Corel Draws, no necesitamos ser confecciones textiles o profesionales de ese mundo, simplemente necesitamos diseñar un poco de ideas creativas y más que todo plasmarlo en un lienzo, yo este lienzo por ejemplo yo le llamo a este recuadro, a este recuadro y de hecho también mucha gente va a preguntar David Bro, por qué no haces un vídeo en vivo o un tutorial sobre esto, de hecho ya hay, te voy a dejar el link para que tú descargues este vídeo que anteriormente yo lo hice, que se llama clase en vivo diseño para polos sublimados, de hecho también puedes cargar la práctica que se hizo aquella vez, entonces te voy a dejar el link, no te preocupes en la descripción del vídeo va a estar ahí si te encanta el mundo de la sublimación o si quieres meterte un poco más a fondo en este territorio entonces ya teniendo esa base, vamos a ver cómo yo realizo esto, se pusieron estas maquetas o estos lienzos, por ejemplo mira una vez que ya está listo, yo tengo acá, te voy a dejar también este, se pusieron este llamado cut si, para que se vea o pre, como se puede decir, pre, visualice si, como quedaría, así que la palabra, pre, visualizar no, entonces a ver, tengo este liso que está acá, voy a hacer una copia, de hecho yo quiero que todo este polo sea color azul, ya, a ver, clonamos con el clonador, si, esta manga lo quiero, se pusieron azul y como tengo este amarillo, entonces a esta manga que está acá, yo lo pongo amarillo, no, acá también lo quiero, por ejemplo azul, ya un poco de creatividad, pero quiero azul y acá lo quiero un azul, pero un azul más claro, porque se pusieron la parte de adentro, entonces le bajo un poco el tono, control clic en el, se pone en el blanco, y ya está, mírenme, y hasta tú tienes esta base, creo que ya lo tenemos, no, por ejemplo también quiero yo que tenga unos filos, por ejemplo, mírenme, unos filos blancos, no, así, mirenme, unos filos blancos, no, así, mirenme, unos filos blancos, lo pongo acá, no, y hago una intersección, no, está, mírenme, aquí, aquí hago una intersección, ya está, me queda este filo, no, y luego puedo ver que sea blanco, no, este problema, porque si no te lo pongo un poco plomo, como es también, no, entonces yo lo pongo que sea estos filos blancos, mejor dicho, tú le das un poco de diseño a tus plantillas, bueno, quiero este de aquí, no, quiero este de aquí, quiero que también, por ejemplo, aquí, no, si quieres un filo más acá, no, quiero depusir una, no sé, una tira de este color aquí, en la manga, entonces acá una intersección, no, acá de hecho vas a colocar azul, y este que está acá, vas a colocar amarillo, no, ahí está, mírenme, de esa manera de trabajar rápido, ahí está, mira, no vas modificando y tu short, eso puede decir tu short, también lo puedes modificar, por ejemplo acá yo quiero unos cortes, si, unos cortes que tenga amarillo, no, por ejemplo acá, hago una intersección también aquí, y acá lo pongo amarillo, no, entonces lo pongo en los dos lados, aquí y aquí, no, para que se vea, se distinga, no, cómo es el diseño que yo quiero, no, ahí está, mírenme, entonces este de aquí es el tramado, no, el tramado, que muchos lo conocen de esa manera, pero yo lo llamo liens, ¿por qué? porque en esta área yo me desplayo, en esta área, mejor dicho, yo puedo hacer todo lo que yo quiero, ¿sí? trazos, rayas, bolas, cuadrados, no sé, tetas como estas, ¿no? como despintados, mírenme, se ha podido desplayarme lo que yo quiero, por ejemplo acá un especie de rasgado, una pintura que supuestamente está a la mitad, ¿no? entonces mírenme, tiene esta base, yo lo voy a poner dentro de PowerClick, que está aquí, mírenme, lo acomodo, más o menos ahí, me salgo, y ya está, mírenme, como tengo mi polo, mirenme, ¿no? y también quiero que ese tramado vaya también aquí un poco, ¿no? ese tramado que está vaya un poco aquí, vamos, siempre agrandarlo, pero girarlo un poco, algo así, ¿no? vamos, ya está, entonces este tramado le digo aquí, ¿no? un poco aquí, más o menos ahí, mírenme, ahí está, y este mismo tramado quiero que también vaya a la mitad de mi short, entonces fácil, simplemente tú lo que haces es, se puede girar un poco, ¿no? y lo haces que llegue hasta la mitad, dentro de PowerClick, ahí está, entonces mírenme, de esa manera tú puedes hacer estos lienzos, mírenme, cómo quedaría tu polo, mírenme, ¿no? un polo, se puede decir, diseñado por ti mismo, que tú puedes crear, y simplemente te voy dando estas maquetas porque te van a servir, es como una ayuda más que todo, pero tú puedes crear también tu propio diseño, ¿no? entonces, ya teniendo esta base, ¿no? por ejemplo, acá tengo ya un modelo, mírenme, vamos con otro modelo, ¿no? y cuando yo digo tú puedes cambiar de color, por ejemplo, tú puedes cambiar de color acá, ¿no? por ejemplo, quieres otro color, pro, monero, lo que tú quieras, ¿no? también igual aquí este, estos colores, también mírenme, tú puedes cambiar el color que tú quieras, ¿no? acá está, mírenme, lo separas, y lo pones rojo, lo que tú quieras, tú mismo eres, ¿ya? yo voy a dejar a su estado original, como está, pero todo es editable, ¿ya? entonces, simplemente este es un ejemplo, por ejemplo, este lienzo ya no me sirve, vamos con otro, otro lienzo, ¿no? quitamos todo esto de aquí, ¿ya? en esta oportunidad yo ya no quiero que tenga estos hilos blancos, ¿no? ya no quiero esto de aquí, aquí, por ejemplo, el segundo lienzo, este lienzo es con este, ¿sí? vamos con el segundo lienzo, sería este, ¿no? ahí está, mírenme, este lienzo, entonces este lienzo es color plomo, un plomo casi negro, entonces lo coloco aquí, lo coloco aquí, ¿no? lo pinto, los filos, sí, pueden ser los filos, ¿sí? voy a poner los filos de acá, acá lo pongo amarillo, ¿sí? acá lo puedo colocar también amarillo, ¿no? acá este negro, un plomito, mejor que un plomito, acá, vamos a ponerlo, este color que está acá, y si quiero tu vuelo, creo que sí quedó bien ahí, entonces lo dejo ahí, entonces mirenme, este mismo lienzo lo vamos a poner aquí, mirenme, pero va a ser una copia, ¿eh? una copia, siempre hay que hacer una copia, ya está, ya está, este mismo lienzo, que está acá, lo colocas aquí, dentro, mirenme, ¿cómo queda? qué chulo queda este diseño, mirenme, mirenme, ¿no? entonces aquí le quitamos este, el tipo de marco, así, lo pongo en vacío, no eliminar barco acá, ya quedó, ahora se está bien, mirenme, ¿no? y este que está acá, ¿por qué no? este que está acá, ya, lo ponemos aquí, en el short este, esta copia, y lo ponemos dentro aquí, ¿no? aquí, igual lo, quizás, tú lo quieres voltear, ¿no? lo volteas, ¿no? algo así, quieres un lado, también lo pones acá un lado, ahí está, mirenme, mirenme, ¿no? más o menos quizás algo más acá, algo ahí, mirenme, ¿cómo quedaría tu diseño con este lienzo, mirenme, diferente, ¿no? se ve bonito, ahí está, miren, tenemos otro más aquí, la cuenta, mirenme, entonces este lienzo es importante, ¿no? te repetí, si dejas unos buenos likes voy a dejar otro pack de estos diseños, y entonces teniendo esta base que está acá, vamos a hacer otro más, ¿ya? otro más, ahora con este lienzo, este lienzo me gusta, ¿sí? este lienzo me gustó bastante, vamos a quitar todo, todo el lienzo, nos quedamos con la maqueta, repito, lo vas a descargar para tus usos, ¿sí? y también te recomiendo ver el video que voy a considerar en la descripción del video para que te empapes un poco más, ¿por qué no, no? entonces aquí yo lo voy a colocar, por ejemplo, todo blanco, ¿sí? todo blanco, vamos a trabajar acá afuera, ¿eh? a blanco blanco, acá este lila, este lila lo voy a colocar acá, ¿sí? pero tenemos este lila, ¿sí? creo que ya está, pero ya, aquí, aquí lo considerar acá, puedo considerar también un poco, no, acá no tiene filos, espérate, acá, acá, vamos a considerar esto de acá, en las mangas, creo que no lo tengo, acá no está, entonces lo colocamos estos filos aquí, uno ahí, ¿sí? y otro aquí, miren cómo quedaría este diseño, miren, ¿ven? el diseño me gustó bastante para que, miren, ya está, viendo esta base, acá te lo puedo colocar estos lilas, si quieres, si no, no, depende de ustedes, ahí está, miren, ¿ven? y esto lo voy a considerar este lienzo, vamos a hacer una copia, espérate, una copia, siempre hay que dejar una copia, y hasta ahora sí, o está listo como esta manera, miren, achicamos un poco, y lo colocamos aquí, dentro, miren cómo quedaría, miren, este diseño, bien chulo, ¿no? y por qué tienen aquí en el medio, por claro, porque acá, por ejemplo, va a estar tu sponsor, ¿no? a ver, sponsor, colocarle también el mismo color, o no sé, depende tú, si quieres, se puede decir el color que a ti, gente, gusta, ¿no? vos lo coloco acá, ¿no? vamos a colocar acá el sponsor, acaba el sponsor, acaba la insignia, ¿no? vamos a poner la insignia por si acaso, ¿no? hay gente que le coloca, ¿no? no hay problema, vamos a hacer, por ejemplo, este loguito rápido, no quiero demorarme mucho, simplemente, rechete, es un bonus, es un, prácticamente es un video de regalo, ¿no? lo colocas ahí, tu logo, ¿no? ahí está, miren, ¿no? este también va abajo, ¿no? como acá, y también lo coloco de la misma manera, ¿no? dentro de ProClicka, pero lo pongo simplemente en la parte de arriba, algo así, miren, así no va, miren, ¿no? acá, por ejemplo, puedes colocar el número 8, ¿no? ya depende, ese ya va a depender mucho de ti, ¿no? y lo colocamos en el logo, ¿no? le damos un filo blanco, ¿sí? vamos a darle un filo blanco, a ver, ya está, ya está, miren, ¿cómo quedaría este diseño bien chulo, miren? ¿no? ahí está, ya depende de ti, si tú acá le quieres ponerlo, ejemplo, una pretina, ¿no? pretina, o como tú lo quieras llamar en tu país, haga una intersección, espérate, algo así, una intersección, ¿no? contigo, todo aquí es diseño, tu creatividad, ¿no? lo colgamos a este violeta, ¿no? vamos a sacar de acá, y ahora sí, siempre cuando quede TX, es porque hay un puro clic, ¿no? entonces le quitamos, tipo marco, eliminar marco, y ya está, miren, ¿cómo quedaría este diseño de polo? miren, qué chulada, qué espectacular, entonces de esa manera tú le vas a hacer, pues, ¿no? este es otro diseño, miren, cada uno con su lienzo, miren, por ejemplo, este su lienzo de este, este de este, y este de este, ¿no? entonces ahí está, miren, uno más, y con eso ya nos vamos, ¿ya? este uno más, ponemos aquí, este lienzo que me gustó bastante, vamos a colocarle, por ejemplo, a mí me gustan estos filos, sí me gustan estos filos, acá también, aquí le vas a quitar esto de acá, hay gente que le gustan, ¿no? estos filitos, y hay gente que no le gustan, ¿no? y le quito, le quito, vamos a quitar todos los lienzos, déjalo simplemente blanco, 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 todo, todo blanco, todo blanco, acá también le quitamos el lienzo, ya está, acá algo, algo, por ahí plomo, ya está, mírenme, entonces este de aquí, este lienzo, vamos a hacer una copia, vamos a colocarle aquí, y queda también, espectacular, me gusta este, este estilo, mirenme, miren, cómo quedaría un polo sublimado de esta manera, mirenme, qué espectacular, ¿verdad? qué chulada, qué chulada, mirenme, ¿no? para que no se pusiera, desperdicie este, este mismo lienzo, lo voy a colocar acá, pero en esta dirección, y lo muevo acá, como para que no pierda sintonía, sintonía, ¿ya? lo ponemos acá, lo llevo dentro por clic, lo pongo acá adentro, y un poquito para abajo, y ahí está, mirenme, ¿no? entonces está como si fuera una sola pieza, mirenme, ¿no? de igual manera este mismo lienzo, jugamos también un poco acá, con el short, ¿no? el short también va a estar acá, ahí está, mirenme, entramos un poquito, y mirenme cómo quedaría este, se puede decir este, esta manera, mirenme, ¿no? acá le quitamos el, el tipo supuestamente de marco, eliminar marco para que quite este X, mirenme cómo quedaría este polo bien chulo, mirenme, de la misma manera tú puedes colocarle también, su sponsor, ¿no? también vamos a colocarle acá, o sea, en todos tú puedes colocarle, en todos, absolutamente en todos, ¿no? por ejemplo acá, vamos a colocarle, ahí está, ¿no? acá le, vamos a darle un borde, un borde, ¿no? le das un borde, ven grueso, ahí está, mirenme, ¿no? acá si quieres también igual el número, vamos a ver el número que está acá, a ver, vamos a ver si se copió, vamos a darle acá, lo coloco acá, ¿por qué no? acá puede ser el mismo color, ahí está, mirenme, cómo quedaría este lienzo nuevo, mirenme, entonces de esa manera yo lo utilizo, repito, todos estos diseños, tú lo puedes descargar, para tus fines personales, todos son editables, tú cambias los colores, juegas un poco con todo esto de aquí, lo personalizas para tu criterio propio, o tu gusto personal, entonces, ojo, si me dan unos buenos likes, repito, voy a subir más de estos bonus, ¿sí? para que tú descargues, ¿sí? porque hay mucha gente que está metida en este mundo, ¿no? y siempre me dicen, profesor, haz una clase de esto, pero las clases sí hay, pero me dan cuenta que no lo buscan, ¿no? pero ¿por qué no dejarte o regalarte unos buenos diseños para que tú lo edites? y más que todo apoyarte en este mundo del diseño, de la sublimación, ¿no? ¿por qué no? nos ayudamos de una otra manera entre tú y yo, entonces nos estamos viendo en el siguiente video, descárgalo, y me gustaría que dejes tu comentario, a ver qué más podemos hacer en los videos, y sobre todo también dejando un comentario, creas o no me creas, me apoyas un montón, nos estamos viendo en el siguiente video, chao.